¿Qué tal amigos de Gluck? ¿Están listos para una precuela de Game of Thrones? Casey Bloys, presidente de HBO, confirmó a Deadline que la precuela de Game of Thrones House of the Dragon, pese a las circunstancias, se pretende estrenar en el 2022. Dentro de los personajes que podemos encontrar en esta serie serán a Rey Bucerys I, su hermano menor, el príncipe Daemon Targaryen, la princesa Rhaenyra Targaryen, la reina Alicent Hightower y Aegon II Targaryen. Este proyecto contará con una primera temporada de 10 episodios y estará basada en Fire and Blonde, el libro escrito de George R. R. Martin sobre la familia Targaryen. Se ha dicho que la famosa Danza de los Dragones y la Guerra Civil de los Targaryen podría ser parte de la serie en algún momento. Cabe mencionar que la serie de casting ya comenzó desde hace algunos meses atrás, pero en el caso de Daemon Targaryen, conocido por muchos como The Rude Prince, se está haciendo un énfasis muy especial, un nombre entre 40 y 50 años con características muy específicas. Esta producción contará con Ryan Condal y Miguel Spockney como showrunners. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Look Mx.